hola a todos rapto o el arrebato los saluda agusto girón realmente la palabra rapto en el nuevo testamento en el griego del nuevo testamento yo diría que no está porque la palabra a paso a paso en griego es una palabra que significa arrebatar arrancar como una planta o atrapar cuando usted atrapa una mosca podríamos decir o sustraer o secuestrar también significa que era de jalar cuando jalan a un secuestrador entonces el concepto de el arrebato el rapto porque se tomó de la palabra inglese en la lengua española es aquel concepto aquella idea cuando viene un arrebato aún un saqueo cuando viene algo que se arranca es aquel acto entonces llevando forzosamente a una persona o a algo sin que ésta pueda ofrecer una resistencia ahora encontramos 14 veces la palabra japazo en el nuevo testamento la palabra griega y aparece siete veces en los evangelios aparece dos veces en el libro de los hechos aparece tres veces pablo la utiliza aún en judas y otra vez en apocalipsis esta es una introducción al tema porque les presentaré estas 14 ocasiones que aparece la palabra griego japazo en el nuevo testamento yo me siento con un pequeño derecho de poderlo hacer porque para serles honesto yo tengo más de 20 años de estudiar el griego el nuevo testamento realmente cuando me gradué de un máster of divinity era tiempo completo de cuatro años estudiando griego hebreo teología historia filosofía etcétera entonces esta maestría en divinidad me ofreció la oportunidad de poder traducir y agarrar los instrumentos para hacer un intento para traducir la biblia sepa usted que todos los que traducimos la biblia y yo no pertenezco a ninguna asociación de una vez se lo digo es un intento de lo que estamos tratando de hacer alguien dijo que la traducción bíblica es el arte del máximo fracaso yo lo invito a usted a que por favor le cuente a sus amistades ayúdeme a compartir estas experiencias que he tenido por más de 20 años y así brevemente se lo presentaré